Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido suscriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene la mejor oferta de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción. Oh, vale, muchas gracias. Pankri, te quiero. En el día de hoy chicos os voy a enseñar cómo se hacen mis famosos huevos. Así que agarrad una libreta y apuntad bien esta receta. Vale, colocamos los huevos por aquí con mucho cuidado. Ahí está, qué maravilla, qué maravilla. Encendemos el horno. Uy, qué sonido más raro ha hecho. Bueno, y lo importante, ¡hácelo con felicidad! Madre mía chicos, qué susto me he dado. Eh, pero esta, esta no es mi casa. Esta no tiene que ver, ¿qué ha pasado? Ah, pues esta es la casa de Noah, ¿no? Pues me habré quedado, pues yo qué sé, me habrá pasado algo y me habrá pues rescatado. Muchísimas gracias. ¿Por qué soy? ¿Por qué soy? ¡No me lo puedo creer chicos! ¡Soy Noah! ¡Que he muerto! Estoy en relación como Noah, no me lo puedo creer, pues chicos, ya sabéis, reventar el botón de like y suscriba ahora mismo. Pues si no queréis morir como yo, no, que he muerto, no me lo puedo creer. Y ahora soy Noah, entonces me tengo que hacer pasar por Noah, ¿no? Uf, 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 ¿cómo sería esto? Sería como, ay, este, hola, soy Noah, ¿qué tal? Buah, yo sé que yo creo que se me va a pillar, eh, se me va, vamos, y tanto que se me va a pillar, bueno, da igual. Eh, me están llamando, voy, 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 cierro esto por aquí, voy, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, si no es absolutamente nada, uf, creo que, que escucho voces, escucho, a lo mejor, a lo mejor me estaría llamando en mi otra casa, en el subconsciente, chicos, no me lo puedo creer, lo que me hace pasar el subconsciente. Ay, mi casa estaba bien, ahora que lo pienso, oh, no, claro que, oh, no, está destruida, no, no puede ser, haciendo mis malditos huevos, chicos. No, no puede ser, Pankri, Pankri, amigo, Pankri, estaba llamando a alguien a mi puerta. Noah, ¿qué haces aquí? Hola, ¿qué le ha pasado a Pankri? No me abre la puerta, he escuchado una explosión y he venido corriendo, pero no, 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 no sé lo que ha pasado. Ahora que me fijo, hay un boquete detrás, sí, oh, no, Pankri, Pankri, amigo, es su cocina, seguro que estaba haciendo sus huevos. Oh, pero tremendo boquete, oye, Noah, ¿noto algo diferente? ¿Te pasa algo en la voz? No, no, o sea, estoy muy bien, lo que pasa es que estoy muy triste, estoy un poco acatarrada, ¿no? Y estoy triste porque no, ha muerto, que ha muerto nuestro amigo. Pero, no, no puede ser esto, tiene que, a lo mejor es una broma y ha hecho como, no sé, Pankri, a lo mejor ha pensado en que puede hacer cosas y ganar dinero con el seguro o algo, no sé. Pankri, amigo, ¿dónde estás? No, ¿dónde ha sido que ha subido? Ay, ay, espérame, ay, por favor, ay, qué patosa soy, vaca. Aquí no está, ¿dónde está? Ay, mi amigo Pankri, nuestro amigo Pankri, Noah, nuestro amigo Pankri ha muerto. Ya no está entre nosotros. Ay, pero, pero, oye, ¿tú sabes lo que le ha pasado o tú tampoco sabes nada, no? ¿Sabías que a este primero le dieron por ser el mejor calvo del mundo? Era una persona, era una persona que valía mucho. ¿Cómo, cómo sabes tú, un momento, Noah, tú, ¿cómo sabes esas cosas sobre Pankri? No, ¿a qué pasa? Uy, está celoso. Eh, 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 no, no, me voy para ahora abajo. Oye, una pregunta. Eh, ¿qué, qué, qué pasa, Noah? Dime. Eh, yo te gusto, ¿verdad? Eh, que tú a mí, ¿por qué dices eso, Noah? Tú y yo somos amigos, ya lo sabes, ya. Es que, es que a mí tú, a ver, pues, pues, un poqu... Ay, qué fuerte, ¿no? Eh, 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 me tengo que ir a... Ah, ah, ay, ay. ¿Estás bien? Ay. Sí, sí, estoy, estoy bien. Solo me he caído 20 metros de nada. No, no pasa absolutamente... Ay, yo, el tobillo creo que me... Cha-cha, la guagua, cha-cha, quiere un, un... Una, un abrazo, cha-cha. Oye, Noah, te noto un poco distinta, ¿eh? Tú de normal no, no, no eres así. Me estás poniendo un poco nervioso, la verdad. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, ah, sí, el césped de Pancry, sí, la verdad es que lo tiro bastante lindo, ¿eh? ¿Quieres que nos vayamos a mi casa? Eh, vale, ¿quieres que hagamos lo que hacemos siempre y eso o qué quieres que hagamos? Sí, pero, pero, el, el, la ducha, vamos a ducharnos juntos. ¿Cómo? ¿Cómo que en la ducha, a ducharnos? No, no, a tú y yo nunca hacemos esas cosas. Ah, no, ya, ya, claro, ya, pero bueno, hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Bueno, yo te espero, ¿vale? Tú ya te lo piensas. Vale, venga, hasta ahora. Voy a mi casa a prepararme, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Ay, madre mía, chicos, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Cómo he puesto nervioso. Yo siempre he creído que entre, entre ellos dos hay algo más que una amistad. Pero bueno, está costando, ¿eh? Está costando, me voy a estar súper gracioso. Madre mía. Me estoy convirtiendo en, en una nueva lanzada. Qué bueno, chicos. Qué bien me lo paso, de verdad, ¿eh? Bueno, ya me tengo que preparar, pues, pues para, para ver qué hago exactamente en el baño. A ver, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, pues, pues quitarme las cosas y ya está. Bueno, ya lo que surja, pues surgió, seguro que está, pues, al venir. Ay, mira, creo que ya está. Ay, ¿qué? Ay, no, es la, es la bru. Hola, querida, ya extrañaba verte. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Eh, sí, bien. Yo... ¿No me dejas pasar? Ah, eh, claro, sí, pasa. Pasa, pasa. ¿Qué quiere, quiere un té, señora bruja? ¿Yo té? ¿Desde cuándo tomo té? ¿Sabes perfectamente qué es lo que tomo? Ah, eh, sí, usted tomaba sangre de un zombie. ¿Estás bien, Noah? Eh, yo sí. No, 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 no estoy rara ni nada. Estoy... No has estado experimentando con pociones, como te dije, no, ¿verdad? No, 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 yo no he experimentado con pociones ni nada. Ya te he dicho que tú no eres una bruja, que no puedes estar con esas cosas, mija. Vale, vale, sí, 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 no te preocupes, señorita bruja. Bueno, ¿qué viene a decir? ¿Me quiere, qué quiere? Es que hoy estoy muy... Desprende como siempre, pero... Desprende... ¿Eh? Desprende algo... ¿Qué desprendo? Ay, es que no me he duchado. Desprende un olor raro, ¿no? Esto... Bueno, señores, señores, señores... ¿Quién eres? Ya no... Eh... ¿Y dónde está Noah? Bueno, supongo que ya lo sabe. A ver, es que tengo un poco de miedo, porque yo soy páncreí, ¿vale? El calvito, pues que es el de los huevos, el tal, el calvito soltero. Pues nada, que me morí y pues he renacido así como... Como Noah. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Eh... ¿Noa? ¿Qué? Eh... ¿Hola? Soy mago que me he despertado así, estaba cocinando en mi cocina y ha explotado y de repente me ha aparecido así. ¿No? Eh... ¿Noa, qué me ha pasado? ¿Por qué eres Noah y yo soy Noah y la bruja aquí está pasando aquí? No entiendo nada. No, no, que es que, loco, hermano, que es que yo soy páncreí, ¿sabes? En plan, que no... ¿Cómo? ¿Cómo que eres páncreí? Espera, espera un segundo. Flipa, colega. Espera, me estás diciendo que tú eres páncreí y entonces con la persona que he hablado antes, ¿era páncreí o era Noah? Era páncreí, o sea, yo he sido casi... Espera, acompáñame, acompáñame. Sí, sí, sí. ¿Te gustaría buscar alguna solución para eso? Sí, por favor. Adiós. Escúchame, 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 mago, hermano. Escúchame, antes si se te ha puesto contenta la cosa, si se te ha puesto contenta la cosa era yo, ¿sabes? O sea, se te puso... Oye, ¿qué estás diciendo? Ven, ven, anda, ¿qué dices te contenta la cosa? Mira, a mí me han dado ganas de hacer unas galletas, páncreí, encendió el horno y de repente ha hecho mi casa. ¡Pum! Y bueno... ¿Cómo? No sé. Sí, he muerto y he aparecido así, amigo. Estaba cocinando tranquilamente y no sé, no sé qué ha pasado. Mira, amigo, pasa, pasa. Pasa, amigo, pasa, pasa. Madre mía. No me digas que a ti te ha pasado algo parecido. Pues sí, justamente estaba con mis huevos. No sé si has visto que en mi casa, tío, pues mis huevos estaban ahí, ¿sabes? En plan, loco, es que vaya liada, ¿no, bro? Oye, sí, la verdad, oye, ¿qué hacemos ahora? Esto es muy extraño. ¿Estabas hablando con la bruja para ver si te podía ayudar o...? Sí, bueno, había detectado que no era Noah, ¿sabes? Entonces, pues ya le estaba diciendo la verdad. Le estaba diciendo, nada, que yo era páncreí y no sé qué. Oye, escúchame, esa vaca no será ahora más si o algo así. Mira, te está pegando, ¿eh? Bueno, bueno. Yo, 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 que está agresiva, ¿eh? Que está agresiva. Vamos a matarla, vamos, vamos. ¡Aaah! Dale, 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 dale. Me pega, me pega. Dale, dale. Oye, escúchame, pero vamos, vamos a... En casa de Noah no estaba Noah. No. A ver, por cierto, no sé si te lo he comentado, pero estaba pensando, ahora que soy Noah y tal, he pensado en hacerme vegana. Ah, vale, pues me parece bien. Podríamos, podríamos hacer... Ahora que somos Noah, vamos a su casa. Ven, corre, 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 corre. Vamos a espiar todo lo que tiene en su casa. Vamos a abrir los cajones. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. A lo mejor tiene fotos guardadas de tuya o mía o de Masi o no sé, amigo. Oye, pero te has puesto muy nervioso, ¿eh? Cuando, cuando tal. Oye, por cierto, no te mire, no te mire las cosas aprovechando, ¿eh? No, 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 no sé qué me está diciendo, voy al baño un segundo, ahora venga. No, 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 aquí vamos a respetar, aquí, eh, eh. No, 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 déjame, 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 que voy al baño, yo voy al baño. Cierro la puerta, la empotro, ah, no puedes entrar. ¿Qué? A ver, eh, 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 quiero ver, yo también. Sí, 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 sí. No, 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 no. Es muy raro darme besos conmigo misma, ¿no? Espera, espera, yo también, yo también, espera. Besito de tres. ¿Pero por qué? ¡Vámonos, corre, 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 corre! ¡Qué raro! Por cierto, mago, ¿sabes qué tenemos que hacer para recuperar nuestra tal? ¿Qué, amigo? Creo que tenemos que morir. No, pero espérate. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, pero me tienes que cortar el pelo, cortame el pelo. Te corto, te corto el pelo, te corto el pelo. Ah, para guardártelo, no, mira, escúchame, Noah solo puede quedar uno. A partir de ahora yo seré Noah, voy a acabar contigo. ¡No, no! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! Gracias.